Hola amigos de la Camerata Vivaldi, somos el dúo caprichoso Raúl Munguía Violín, Denise Arribas en flauta y residimos en Kansas, somos hondureños y siempre estamos en contacto con nuestros amigos de la Camerata Vivaldi, a los cuales les queremos saludar desde aquí en los Estados Unidos. Hola a todos, queremos presentar el apoyo para la Orquesta Vivaldi en este aniversario de 12 años de estar haciendo música en Honduras y fuera de sus fronteras. Queremos decirle a Franklin Rodríguez y a Katia de Rodríguez que están en nuestros corazones y que siempre lo estarán y todos los miembros de la Orquesta Vivaldi siempre serán muy especiales para nosotros, esperamos verlos aquí de nuevo. Saludos, felicidades en su aniversario. Felicidades. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!